Les voy a cantar un corrido A todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Fue la señora que allá Era él quien le insistía Que matara a Bernabé Y quedara libre su hija Que matara a Bernabé Y quedara libre su hija Ay dice Tino Rodríguez Si me pagan yo lo mato Ese Bernabé no lasco Yo también le traigo ganas Ese Bernabé no lasco Yo también le traigo ganas Ay dice Juana Zabay Yo lo digo con esmero Te ganas una automática Y cien pesos en dinero Te ganas una automática Y cien pesos en dinero Ay dice Tino Rodríguez Que eso no tengan cuidado Yo tengo cuatro muchachos Le damos por el pantano Yo tengo cuatro muchachos Le damos por el pantano Y un saludo Para la familia Zúñiga Ahí en el estado de Guerrero A todos los que están en Estados Unidos Diego Y échale paisano Cuando Tino le tiró Fernando estaba dormido Pero con ansia en la muerte Todavía le pegó un tiro Pero con ansia en la muerte Todavía le pegó un tiro Ay dice Tino Rodríguez Como queriendo llorar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Lo que le encargo muchachos No me vayan a dejar Los compañeros de Tino Nomás se daban de vuelta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Le quitaron la escopeta Para poderlo dejar Le quitaron la escopeta Ya me voy a despedir De todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Se murió Tino Rodríguez Por la ambición del dinero Hay que lo claro que siempre viejo No me vayan a dejar No me vayan a dejar Porque yo no te voy a despedir